me tengo que llamar a mi siempre descarga la batería no sé por qué Dios mío porque yo no entiendo que es lo que le pasa a esta batería que me pasó? siento como si todo me estuviera hablando y que fue? yo estaba en el carro y de repente explotó y aparecía aquí y que es lo que me pasa? que después de la explosión siento como que todo me está hablando solo me aseguro algo, eso no es malo, me aseguro que se me quita con el tiempo mira como si todo me hablara me va a quedar así o me aseguro que se me quita él cree que está fuerte y tiene los brazos como un pato que fue lo que tú dijiste? pero yo no he hablado yo te escuché clarito lo que tú dijiste que yo creo que estoy fuerte y que tengo los brazos como un pato repítelo de nuevo pero tú estás confundido porque yo no he hablado más te vale entonces que yo no tengo los brazos como un pato te hay mucha cuenta con lo que tú dices saco se lo compré a vos ay ya se pasó ya se la ganó fue le voy a estar por un oído de una galleta para que respete a los hombres diáñame que te manda a mí pues lo que tú dijiste de mí tú crees que yo no te escuché? cogí ahí pero yo ni hablaba ahí parece que me era el pensamiento a mí ahí estás loco de mí nadie puede hablar porque yo me la llevo toda yo tengo ese poder que escuche lo que la otra gente habla de mí usted no quiere un idiota mentiroso cállese ah yo soy un maldito idiota espérate espérate tú vas a dar a mí lo que te va a pasar chequeate esto si tú eres el palo de luz que tiene los cojones del barrio repito de nuevo lo que tú dijiste que eres un idiota ay me duele es una napa lo que te espera para que no te metas conmigo me la pagarás estúpido humano wey para que usted me cumple? pero ven acá y que fue lo que esa silla me está hablando mierda a mí yo me cumple donde yo quiera mi boca es mía yo me cumple donde yo quiera a mí no me cumple pídame excusa a usted no le importa en mi boca es mía wey wey cuidado donde te vas te metes un sillazo hey fuerte que grajo tiene ese tipo ay dios mía pero son cosas mías o ese pana dijo que no tiene grajo yo que tengo grajo ay papá los dientes te van a tener que buscarlo primero el chamaquito allí después el palo luz después la silla a mí no me respetan aquí me voy a dar a respetar ahora mismo que fue lo que tu dijiste? que fue lo que usted dijo de mí? que usted tiene grajo algún problema usted tiene razón hermano gracias por el consejo yo dele ahí ah pues yo pensaba que tu quería problemas era porque yo te doy problemas de una vez problemas no hermano como si pero un grajito ese es mi grajo hermano fue un consejo que usted me dio yo voy a cambiar de sobra antes hablamos ahorita este poder es bueno si de escuchar lo que las otras personas hablan pero como que no me combino ahí pues un poco me rompe el brazo ay me duele